¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Les habla Alberto Rey y por supuesto siempre es un privilegio estar con ustedes. Hoy quiero hablarles de aquellas personas que son adictas al trabajo. Bueno, a veces nos jactamos, ¿no? Somos los sarmientos del trabajo, trabajamos tantas horas, duermo tan poco, como si eso fuera solamente un beneficio o que la prosperidad o el suplir las necesidades solamente pasan por el trabajo. Lo cierto es que ya ocho horas de trabajo no alcanzan para llevar el alimento a la casa, pero tampoco pasarnos de rosca, irnos a tal punto que ya casi no dormimos, ya no tenemos tiempo para con la familia. A veces son dos trabajando, los chicos quedan todo el tiempo solos. Y la verdad que la excesiva carga de actividad laboral muchas veces no es saludable, porque cuando uno termina haciendo un balance en la vida se da cuenta que hemos más lo que perdimos que lo que hemos ganado. Perdiendo el equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre, ese tiempo libre que te queda, por supuesto, sea de calidad con tus hijos y con tu pareja. Generalmente las personas ambiciosas en cierta posición social, profesional o económica, son las que se enriedan en este tipo de casos y vacíos personales que también pueden ir ocupando el tiempo laboral. Pero mire, hay un pasaje bíblico que nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 22, y dice, entonces les dijo Jesús de quién es esta imagen. Pidió una moneda y la inscripción de quién es, es lo que Jesús pregunta a la multitud. Le dijeron, claro, es de César. Y Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto la gente se maravillaba. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Hablaba sobre el equilibrio, de ser capaces de encontrar el equilibrio entre lo laboral, entre nuestras obligaciones personales, entre nuestras obligaciones familiares, emocionales, que puedas entregarle el tiempo a tus hijos, el tiempo a tu pareja y el tiempo realmente necesario para que encuentres la felicidad. Ahora te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo le estás dando a Dios? ¿Es todo el trabajo? ¿Es solamente tu tiempo para trabajar? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Y qué pasa con ese Dios que se quiere acercar? Y en este momento Dios está invitando a tu vida a que se acerque a Él. Y Él dice, aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso te invito a que te acerques a un lugar, que busques ayudas, que encuentres a Dios mientras puedas ser hallado, porque recordá que ante todas las dificultades de la vida, ante todos los problemas que se presenten, siempre el cielo responde.